Muchas gracias, buenos días. Saludar a la señora alcaldesa, a las señoras y señores portavoces de todos los grupos. En primer lugar, desde Más Madrid Ganar Móstoles, trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a todas las vecinas y vecinos, compatriotas y personas que han sufrido el zarpazo más duro en la pérdida de sus seres queridos en esta pandemia. También nuestra gratitud eterna a todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales que han demostrado que frente a la adversidad son las hilos de abajo los que se echan la patria a las espaldas sin distingos entre trabajadoras y trabajadores sanitarios, maestros, profesionales de la unidad militar de emergencias, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportistas, miembros de supermercados, cajeras, reponedores, etcétera, etcétera. Son lo mejor de España y nuestra gratitud será eterna. Nos alegra mucho estar aquí sentado junto a fuerzas políticas de todos los colores ideológicos. Nuestra mano siempre ha estado tendida con la mejor voluntad de acuerdo, tanto desde el gobierno en el pasado como desde la oposición en la actualidad para los presupuestos y demás acuerdos, porque pensamos que frente a los desafíos enormes que tenemos como país y como comunidad en los próximos meses, la cosa no va de gobierno y oposición y la cosa tampoco va de izquierdas y derechas. La cosa va de ponernos juntos y juntas a trabajar para salir en común en favor de las mayorías sociales y en favor de la gente que es para lo que estamos aquí. Y compartir ese trabajo y ese objetivo con todas las fuerzas políticas es un motivo de orgullo y de felicidad en un momento en el que es justamente esto lo que nos reclama la ciudadanía. Más Madrid ganar móstoles, somos pueblo, somos patria y no hemos querido faltar a esta ni faltaremos a ninguna otra cita con este fin. Muchas gracias a todas y a todos.